Nos mostramos, nos rendimos a los pies de Cristo. A su gran donado, a su gracia y a su amor, a los pies de Cristo cantamos, santo, 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 cantamos. Santo, santo, santo cantamos, santo, santo, santo es nuestro Dios. Nos mostramos, nos rendimos a los pies de Cristo. A su gran donado, a su gracia y a su amor, a los pies de Cristo cantamos, santo, santo, santo. Cantamos, santo, 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 santo es nuestro Dios. Rey de gloria, yo te invito. Rey del cielo, le canto a ti, mi Dios, que mi adoración sea de ti. Mi deseo es adorante, mi anhelo escondar tu corazón. Mi deseo es adorante, mi amor, a Dios. Mi deseo es adorante, mi amor, a Dios. Mi deseo es adorante, mi amor, a Dios. Señor, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me cego a tu nombre Glorificate Mientras me cego a tu nombre Exaltado seas hoy Mientras me cego a tu nombre Glorificate Mientras me cego a tu nombre 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 Exaltado seas hoy Mientras me cego a tu nombre Mientras me cego a tu nombre Glorificate Glorificate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me cego a tu nombre Glorificate 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 Señor en tu vida en cada corazón Señor prepara su corazón preparemos nuestro corazón en esta luz para que el Señor nos pueda hablar para que su palabra hermanos sea como esa semilla o mejor dicho la palabra es la semilla que va a ser sembrada en el terreno que es el corazón Amén Aleluya, denle palmas al Señor Señor le bendiga y al guarde